Los cultivos de invierno se encuentran en excelente estado con muy buen desarrollo. El clima viene ayudando mucho según los productores, por lo cual el desarrollo de los cultivos viene muy bien tanto en trigo como en cebada, colza y canola. El frío que se necesita, así como las uvias, llegaron en buenos momentos, pero todavía hay que esperar para ir conociendo los eventuales rendimientos que puedan obtener, para lo cual el clima, como siempre, será fundamental. Mientras tanto, los agricultores ojean los precios. El trigo mejoró en el mercado internacional, pero aquí no hay operaciones. La soja futuro alcanza hasta 320 dólares por tonelada. La cebada se acerca a 200 dólares. Lo importante es entonces que se puedan alcanzar buenos rendimientos en todos los cultivos y lleguen los buenos precios, mientras los cultivadores aspiran e insisten en que Uruguay debe reducir los costos internos para así poder alcanzar la rentabilidad necesaria para seguir en la actividad. Los negocios de arroz uruguayo con Brasil se aceleran. De acuerdo a los datos de aduanas, en el acumulado de agosto, las solicitudes de exportación a Brasil totalizaron casi 8.800 toneladas, ubicándose en el segundo lugar por detrás de un barco vendido a Sierra Leona. Entre el 1 de julio y el 14 de agosto, las solicitudes de exportación a Brasil suman casi 19.000 toneladas contra 20.500 toneladas entre marzo y junio. En Brasil, los valores siguen muy firmes por el gran volumen exportado en los primeros meses de la zafra, que desde marzo a julio superaron el millón de toneladas. Agosto es clave para el tratamiento estratégico generacional contra la garrapata, por lo cual se insiste en que los productores deben realizar tratamientos más amigables, como el uso del pulón o inyectables, y no tanto el uso de los baños según los profesionales. La Comisión Honoraria Nacional de Sanidad Animal advirtió que si bien el uso de los baños de inmersión es muy efectivo, son contraproducentes para el ganado preñado. El objetivo es hacer un tratamiento con un mismo principio activo desde agosto hasta noviembre, y a partir de ahí, comenzar con la rotación de los productos de los principales activos. Los veterinarios recomiendan que con el tercer tratamiento se debe utilizar otro diferente a los dos primeros, para alcanzar los mejores resultados. Es importante que los productores se asesoren correctamente.